No, yo estaba acostado viendo tele y si me veis bien se cortó la luz. Y el Rodolfo y el Vasco, Gijena, empezó a gritar, se quema Rodolfo, se quema Rodolfo. Y no di boli yo porque pensaba que estaban discutiendo. Y cuando me levanté así, abrí la puerta y estaba la casa prendida, ya estaba encendida. Y agarré y empecé a tirar agua y cuando empecé a tirar agua no había forma de pagarlo. Y llamó a los bomberos y unos chicos acá están trabajando y bueno, vamos a ver que... ¿No pudieron hacer nada para sacarlo? No, no lo podía sacar yo. Yo me meto en cualquier lado pero ahí no había forma de sacarlo. Me quedaba el balde de agua y no había forma de sacarlo. ¿Y qué decir que fue un cigarrillo aparentemente? Sí, sí, con un cigarro, sí. Estaba alcoholizado y se pasó un cigarro y agarró fuego todo. ¿Y él vivía solo ahí? Sí, vivía solo, sí. ¿Un hombre mayor de cuándo se queda más o menos? 60 años, cumplí el lunes. ¿Cumplí el lunes? Cumplí el lunes, 60 años, sí. ¿Tiene parientes acá, familiares? Sí, la mayoría que tiene la tía, no sé. Así que... Un susto tremendo, ¿no? Para vos, que estabas ahí al lado. Sí, menos mal que me levanté y miré qué pasaba. Porque si no, se me lo agarraba todo a mí también. ¿Y él empezó a gritar algo o a pedir ayuda? No sé, va a gritar, va a gritar, pero yo pensaba que estaban discutiendo, porque ellos siempre discuten y siempre están discutiendo. Y yo no doy bola, porque... Y después cuando se cortó la luz, ahí me levanté y empezaron a... Que se quema, que se queme y yo no doy bola. Que se quema, que se quema, que se quema, que se quema.